Encuentro en la sede principal del Banco Federal en El Rosal, donde ustedes pueden apreciar a través de las pantallas venezolanas de televisión las personas, pues los ahorristas que están esperando en las puertas de esta agencia alguna respuesta por parte de las personas encargadas del Banco Federal. Recordemos entonces que en horas de la mañana, pues, se decretó la intervención a puerta cerrada del Banco Federal institución financiera privada de tamaño medio. Esto ha vivido algunas irregularidades y una grave falta de liquidez por parte de este banco. Pero nosotros vamos a tratar de conversar con algunas de las personas que se encuentran aquí a las puertas de la agencia del Banco Federal, en la sede principal del Rosal. ¿Cuáles han sido algunas de las respuestas que le han ofrecido las personas que están a las puertas de este banco? Buenas, ¿cómo estás? ¿Me da ese nombre completo, por favor? ¿No me lo veo? Fuera, fuera, fuera de aquí. ¿Por qué? Adiós, porque me da la gana, porque Chávez es una porquería. ¿Por nosotros? Una porquería, porque estamos obstinados. Todos los venezolanos, estamos obstinados de ti. ¡Lárgate, Chávez, lárgate, eres tú una mierda, lárgate! Bueno, escuchamos entonces una de las declaraciones de las personas que se encuentran aquí en las puertas de la agencia del Banco Federal. Pues nosotros vamos a tratar de conversar. Pero, Chávez, colános, es una porquería también. ¡Sí, es con nosotros! ¿Pero podemos agredir? 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 ¡Pero podemos agredir! Bueno, esta es la actitud de una de las personas que se encuentran en la puerta del autor federal. Nosotros queremos saber cuál es la actitud, vemos la actitud de estas personas, los ahorristas, que presumimos que puedan estar publicistas. Nosotros venimos a hacer nuestro trabajo para saber, conocer parte del porqué, para dar una respuesta. Sobre esta interrelación, ¿qué se le realizó a esta entidad bancaria? Nosotros vamos a tratar de ver si podemos retirarnos al lado de allá, para ver si podemos conversar con otra de las personas que se encuentran en la puerta del autor federal. ¿Tú? ¿Pero a ti no te custodian? ¡No, no, 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 no. ¡Sí, no, 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 algunas declaraciones, les recordamos entonces a los amigos televidentes estamos en la sede principal del Banco Federal para consultarles a los ahorristas que están aquí en el día de hoy Amigo, ¿usted es ahorrista del Banco Federal? Perdón ¿Por qué le pasa? Estamos trabajando ¡Pero estamos trabajando! ¡Por qué el trabajo de nosotros! ¡Fuega, fuega! ¡Fuega, fuega! ¡Fuega, fuega!